Hola, soy Jaume Ferrerons. A raíz de las investigaciones sobre la perpetración de atentados estadounidenses en Europa, sólo se puede llegar a la conclusión de que Europa es un país vasallo, o un conjunto de países vasallos, de los Estados Unidos, pero de unos vasallos que ni siquiera son respetados, unos vasallos que pueden ser asesinados, que pueden ser saqueados, que pueden ser espiados. Por tanto, sólo queda para Europa un camino. La reciente agresión de la OTAN a Rusia, que ha provocado la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, es una actuación que va contra el último país soberano que queda en Europa, Rusia. Europa está siendo defendida ahora mismo en Rusia y por Rusia. Europa debe, por tanto, acabar con esta guerra. Para hacerlo, debe deshacerse, a su vez, de la casta política que sirve a los intereses de la potencia ocupante. Y esto quiere decir todos los políticos. No hay ninguno que no sea un lacayo de la potencia ocupante. A fin de conseguir este objetivo, es necesario democratizar las instituciones europeas. No abandonar la UE, no abandonar la Unión Europea, porque ningún país europeo por separado podrá soportar la embestida de los Estados Unidos y sus aliados en el caso de que ose levantarse contra esta ocupación. Por tanto, el camino no es el desmantelamiento de la UE. El camino es la democratización de las instituciones europeas, la elección democrática de un presidente europeo con un ministro de defensa y un ejército europeos que ponga fin al pacto con la potencia ocupante, es decir, que salga de la OTAN y pacte, a su vez, a continuación, con Rusia para detener la guerra de Ucrania e iniciar un nuevo camino de una alianza entre Europa y Rusia que nos convierta de nuevo en un país, en un Estado soberano capaz de elegir su destino. Gracias.